hoy me contacto hola por cierto hola desde españa hola desde galicia bueno pues nada hoy me contacto una seguidora del canal que me comentaba que se había sentido muy mal haciendo los códigos sagrados también me comentaba que desde que en desde en su día hace tiempo no se hizo pues ejercicios de espiritismo pues que se sentía muy mal bueno la verdad es que lo entiendo lo entiendo porque por eso yo hablaba de esto antes y lo dice también jean pierre garnier que los pensamientos son energía la energía ni se crea ni se destruye eso lo dijo también einstein por lo cual tenemos que cuidar los pensamientos y por qué porque es la ley es la ley número uno es no pienses en hacer a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que tu prójimo pensara en hacerte a ti eso es la regla general sin perjuicio a terceros o algo mejor por lo menos la intención y qué pasa que cuando hacemos o bueno yo no los he hecho os digo la verdad pero cuando hacen se hacen ejercicios espiritismo o cosas de estas pues a veces también con el tema de los números sagrados pues de alguna manera puede ser y esto lo dijo también jean pierre garnier el que es importante no estar abierto a las energías negativas entonces si tú de alguna manera estás invocando a energías negativas pues lo que puede pasar es que nos quede la culpa y que eso nos vaya a afectar de forma negativa a nuestros pensamientos y que esos pensamientos se queden ahí digamos como algo podrido en nuestro jardín no bueno entonces como dijo también gandhi dijo en mi casa no dejo entrar a la gente con los pies sucios pues imaginaros lo que tenemos que hacer con nuestra mente lo dijo también luis gay nuestra mente es como un jardín al que le debemos plantar flores hermosas pero no malas hierbas no bueno pues se trata de eso se trata de filtrar se trata de hacer una higiene mental porque de la misma manera que nos cuidamos o nos limpiamos a nivel físico es muy importante y todavía más limpiar nuestro diálogo interno limpiar nuestros pensamientos no es la clave fundamental bueno pues yo diría de todo pues porque realmente lo que somos es conciencia y lo que tu realidad y tu vida va a estar siempre en función de tus pensamientos e incluso los sentimientos y bueno desde aquí yo os digo importante con todos estos ejercicios que es la idea es aplicar la ley las leyes cuánticas de no pienses en hacer a tu prójimo lo que no te gustaría que tu prójimo pensar en hacerte a ti y por qué porque ya en los pensamientos estamos iniciando la creación de la materia porque eso es el origen de todo la materia pensante de la que formamos todos parte la conciencia bueno entonces desde aquí importante es saber eso que no son temas para jugar que siempre importante hacerlo desde la ley y que bueno como nos sentimos separados porque vivimos en esta conciencia dual y nos sentimos culpables de alguna manera consciente o inconscientemente pues puede pasar y de hecho ocurre que tengamos muchos pensamientos negativos no entonces cómo hacemos esta limpieza bueno y y os digo más os digo más os digo más había un filósofo español que ortega gasset que decía yo soy y mis circunstancias pero yo diría incluso mejor yo soy yo y mis pensamientos mi diálogo interno no bueno entonces cómo hacemos esta limpieza para realmente hacer este salto cuántico fluir con la conciencia de unidad y bueno hacer las cosas según la ley bueno pues en primer lugar de os digo que parte también de una idea de voluntad de tomar conciencia de que esto es así porque si no te tomas conciencia pues el primer paso es la toma de conciencia de sentirte conectado con el todo y bueno a partir de ahí y como el todo también quiero decir que que está digamos acorde a la ley no lo que pasa que a veces se nos olvida y vivimos la conciencia dual de la que nuestro querido entre comillas ego es muy muy perdón amigo no bueno entonces qué hacemos pues la cuestión es filtrar nuestros pensamientos a primeros tomar conciencia por eso estamos aquí hablando de estos temas y segundo es el tema de filtrar nuestros pensamientos y por qué porque nuestra mente sola sola realmente ve en lo que te enfocas y eso también es algo cuántico porque el resultado depende del observador no entonces imaginaros son muchos muchos principios cuánticos aquí todo es energía en la materia ni se crea ni se destruye y luego aquí también pues pues este tema no de lo que estamos hablando de pues eso de que piensa que los pensamientos de que se hacen materia me había olvidado y nada y luego también él es eso que donde tú te enfocas o sea primero es que todo es energía todo es materia pero potencial y luego es donde tú te enfocas pues es donde realmente estás creando la materia estás iniciando a materializar no bueno entonces sabiendo esto sabiendo esto pues podemos hacer este filtro no cuando todos somos conscientes qué pasa también con este filtro bueno pues que si no lo hacemos si no lo hacemos y dejamos que nuestro ego sea el señor de nuestra mente no digamos las malas hierbas porque el ego está bien siempre que haga su función de digamos de de supervivencia de autosupervivencia pero no cuando toma el rol y se toman las riendas de nuestra mente nos digamos con un caballo desbocado qué es lo que pasa cuando 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 se cuando digamos el ego toma digamos el poder pues que se producen distorsiones distorsiones cognitivas no pues una de ellas por ejemplo una de ellas es por cuando crees que que todo que vamos que todo es terrible y que y que todo digamos que todo está mal esa sería por ejemplo una por ejemplo luego está otra cosa también sería la abstracción selectiva en la que tú tú solamente te fijas en digamos en lo negativo y por tanto si tú solamente te fijas en lo negativo pues es lo que vas a ver no bueno pues es eso luego otra cosa que hay es digamos el sesgo confirmatorio es el sesgo confirmatorio es lo mismo que cuando pues bueno ahí mira es que ya lo sabía yo que iba a pasar esto bueno es un poco cuando estamos siempre con la preocupados estamos en terribilizando y estamos preocupados pensando que bueno pues que siempre te va a pasar algo malo eso por ejemplo sería sería otra cosa otro punto sería si el de sobre generalización sería este pues por ejemplo cuando pensamos que que porque ya ha sido estamos viviendo en el pasado realmente y como en el pasado ha sido de una determinada manera pues entonces pensamos que también tiene que ser ahora así vale y luego está y luego está el último que sería la personalización que es cuando tú crees que ya ves es que si me miras por mi culpa no bueno pues todos estos síntomas de digamos de distorsión cognitiva que al final pueden dar lugar a enfermedades o malestares psíquicos pues provienen de eso provienen de que no hemos hecho esta toma de conciencia y hemos dejado al ego tomar las riendas y vivimos en la conciencia de dual nos sentimos separados en vivir en vez de vivir en la conciencia de unidad por eso por eso yo también digo una cosa aquí que es la espiritualidad entre comillas o digamos la toma de conciencia la conciencia de unidad pues siempre va a hacer falta un toque de espiritualidad para digamos poder estar sano emocionalmente o sea es muy difícil no llegar a la paz a la felicidad real sin tener un toque de digamos de filosofía mindfulness espiritual o sea toma de conciencia porque la ciencia digamos que realmente no llega y hay que hacer este salto cuántico de digamos lo que se entiende en la lógica del ego en la conciencia a digamos a tener un entendimiento mucho mayor haber hecho y ver las cosas desde esa perspectiva desde la conciencia de la unidad pero entonces que es importante teniendo en cuenta que realmente todo está en entender que el poder está en nuestros pensamientos porque nuestros pensamientos va a afectar a nuestros sentimientos por ende los sentimientos una vez ya establecidos decretados también puede hacer que pensemos una determinada manera y y se convierte en un círculo vicioso entonces os voy a dar pues también unos tips para no aparte de tomar conciencia para poder hacer esta limpieza mental no bueno pues una es ya os digo no generalizar no generalizar o sea las cosas demasiado o sea tener saber que saber que saber que porque qué pasa si generalizamos demasiado tenemos en cuenta que la vamos a ver en el campo cuántico existen todas las posibilidades entonces si tú te pones muy a un extremo te pones muy a muy polarizado en un extremo en una opinión pues eso va a hacer que que pierdas digamos la oportunidad de ver las otras posibilidades te quedas muy enfocado en tu polarización y la vida no funciona así porque porque el campo cuántico no es así el campo cuántico existe en todas las probabilidades realmente y no hay nada predeterminado entonces para tener una mente sana no es bueno estar muy radicalizado de hecho las personas radicalizadas con unas creencias extremistas pues bueno ya se sabe las cosas que puedan pasar no bueno otro punto importante es pues ser agradecido si tú pones tu enfoque en el agradecimiento pues porque además otra cosa si tú piensas que estás pasando por algo malo o chungo lo que sea pues si tú lo aceptas y lo vives con agradecimiento bueno pues mira ya que tengo que vivirlo lo vivo desde el agradecimiento desde la paz y cambio el enfoque o sea ves donde no hay pues eso también te va a ayudar no entonces para muchos podría ser una persona que no es realista pero realmente para poder vivir en esta vida tenemos que hacer este salto cuántico y agradecer las cosas a las que damos por hecho todos los días no luego otra cosa también que es importante es no dar por hecho pues las cosas negativas no a veces lo que estamos siempre como predispuestos a ver lo negativo en vez de ver lo positivo no otro punto importante es siempre buscar el equilibrio no bueno pues el equilibrio pues ese pues eso entender que el universo está creado en base a la ley de la probabilidad al campo en el campo cuántico existe digamos que para mí una definición del creador sería la el campo de las infinitas posibilidades no entonces cuando tú entras en ese campo y realmente es en el que vivimos pues si tú digamos no te aferras a digamos a que las cosas son así de una determinada manera pues va a hacer que seas mucho que puedas aceptar las cosas que tengan que pasar no otra cosa importante para poder controlar ver los pensamientos como algo positivo pues bueno pues por ejemplo en no ser no sentirte una víctima saber que tú eres de alguna manera consciente inconscientemente en el momento que estás pues eres parte de ello y eso nos va a dar mucho más recursos para superar las cosas que tengamos que superar no en vez de proyectar en los demás y la culpa de los demás sino que siempre mucho más responsable mucho más efectivo no ser una víctima así tan es que son tantas cosas que bueno a otra cosa también que un poco viene con el tema de la ley de la probabilidad es que muchas veces nuestra mente ya os digo vive en el pasado cuando en realidad lo único que existe es el presente y qué pasa pues que y también lo que pasa que como vive en el miedo pues quiere hacer predicciones de futuro y entonces como si le dicen que esto va a ser así o que el año tal va a ser así pues queda como que ya todo te lo crees o sea si tú ya vas con esa actitud estás si hubiera algo de verdad pues imaginaros si tú encima te crees las predicciones pues todavía lo estás agrandando todavía mucho más eso no quiere decir que no seas precavido pero sí es verdad que lo importante es vivir en el presente y no terribilizar bueno otra cosa importante para para digamos vivir en la paz para ser felices para tener esta limpieza mental bueno pues entender también que pues ya que tiene que pues eso que sí que si tú vives una situación y tú la vida y tú puedes elegir vivirla pues eso desde la guerra desde la reacción o vivirlo desde la paz no y que y que si tú realmente aunque tú procures siempre crear tus mejores potenciales porque ya os digo se trata de la ley de la probabilidad si en el caso de que no fuera así pues saber siempre auto perdonarte porque no ha sabido hacer lo mejor porque si no hacemos esto no nos liberamos entonces el auto perdón como método de auto liberación para poder así vivir en el presente y no bloquear las posibilidades del campo cuántico no bueno otra cosa tan importante es eso pues poder también ejercitar digamos la renuncia cuando haga falta no pues se saber que para poder vivir en paz a poder ser felices en realidad no nos hace falta pues en realidad o sea que somos capaces si hubiera que hacerlo de 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 un nuestra seríamos capaces de renunciar porque eso es, digamos, sinónimo de fortaleza mental y emocional, o sea yo me encantaría tener un palacio, o tener un castillo o un Ferrari pero si no lo tengo, pues bueno pues yo sigo igual de feliz ¿y por qué? también porque esa es la manera de estar siempre en una vibración alta y atraer las mejores posibilidades que al final es de lo que se trata luego, así dos cosas más, bueno a ver si me explico o sea el universo digamos en el que vivimos es todo un campo de posibilidades donde lo único que existe es el momento presente pero ¿qué pasa? que estamos encarcelados de alguna manera por nuestro ego porque estamos viviendo una experiencia terrenal pero si en vez entendemos que vivimos realmente en el presente pues de esa manera lo que hacemos es fluir y bueno ya un con otro tips muy práctico también que es que bueno pues que es así es que si tú también quieres tener una mente limpia una mente una mente digamos pues eso donde 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 los pensamientos negativos no te influyan tanto aunque pueda ser una persona muy abierta si es verdad que si tú te rodeas de personas negativas pues eso también te va a afectar ¿no? entonces en la medida de lo posible en la medida de lo posible rodéate de personas que te apoyen personas positivas ¿no? personas con las que tú te sientas bien eso es muy importante porque yo creo que eso es incluso la bueno es la la manera digamos de sobrevivir en esta en esta experiencia terrenal ¿no? y pues eso o sea que es muy importante estar rodeado de gente positiva ¿no? porque la presión social quieras o no la conciencia colectiva nos va a influir ¿no? entonces si tú te rodeas de las personas que son positivas pues eso nos va a eso no quiere decir que precisamente somos positivos para digamos generar conciencia y ayudar a los que no lo son ¿no? esperemos ¿no? pero por lo menos si tú quieres vivir en paz y si tú quieres tener una mente limpia procura en la medida de lo posible vivir con gente positiva porque allí es un poco lo dice que por dime con quién andas y te diré quién eres ¿no? eso también funciona así un poco ¿no? y eso pues es muy significativo si tú a veces la mejor forma de elevar nuestra vibración pues es tener modelos a seguir o incluso pues rodearte de un nivel digamos de conciencia superior para digamos tú de alguna manera contagiarte de esa energía positiva ¿no? porque ya sabemos que la energía ni se crea ni se destruye sino que solo se transforma y como también decía Tesla si queremos entender el universo no solamente lo debemos entender en términos de energía sino también de vibración vibración y bueno pues eso entonces según la vibración la que tú estés es es la que tú vas a atraer ¿no? bueno pues nada os dejo con eso lo más importante de todo es por favor que estos ejercicios cuánticos lo importante es hacerlos desde la paz hacer hacerlos desde la ley y porque si no lo que puede pasar es que realmente o sea no sabemos con lo que estamos jugando ¿no? a veces no somos conscientes de la importancia de los pensamientos de las cosas que hacemos porque todo lo que piensas de alguna manera y eso también lo dijo Jean-Pierre Garnier va a algún sitio en el universo ¿y por qué? porque los pensamientos son energía bueno pues nada espero que os haya gustado si es así un like me encantaría que lo compartierais y también ¿qué más os digo? pues bueno que os voy a dejar enlaces aquí abajo también incluso si queréis podéis pedir la de la Miss López la podéis pedir en Amazon si estáis en España en Italia Francia Alemania no sé no sé si en otros países pero por lo menos en estos sí ¿no? y si no pues bueno si a algunos os interesa pues también que me lo diga y a lo mejor pues se le puede mandar desde aquí bueno pues nada espero que os haya gustado y nos vemos chao un saludo un saludo